¿Qué le hace falta al gobierno del estado? Bueno, para empezar, tener una estrategia completa, integral, que no tenemos. El decálogo de acciones que anunció el gobernador de Bucinueva, ya lo he dicho, me parece insuficiente, superficial, y si a eso se agrega el impulso a Fiscal General del que ha demostrado una evidente incapacidad para conducir la procuridad, como es Tamarripa, o al propio secretario de Ciudad Pública, a rectificarlo, basado en que tienen cartas de buena conducta de las agencias norteamericanas, pues eso es una vacila. El hecho que te dé una agencia norteamericana una carta de buena conducta, no significa que te está declarando capaz, competente, para el puesto. Y creo que eso es lo que tiene que revisar, Diego, si no es para empezar. Para empezar, sin embargo, bueno, pues parece indicar que ahí se van a quedar otros nueve años, ¿no? Bueno, ahí va a depender mucho también de nosotros como ciudadanos organizados, sino que sepamos exponer nuestra inconformidad, nuestro cuestionamiento, proponer alternativas, y creo que ahí hay que trabajar más con la sociedad civil para que esto pueda corregirse a la brevedad. ¿Y cuáles serían esas alternativas, señor Miguel? Bueno, yo creo que hay en el foro propuestas de varios nombres para fiscales generales. Yo ya he dado al propio gobernador, Diego, si no hay nombre, vamos a ver si primero se dimensiona que es pertinente la sustitución de personas por otras más capaces, más pertinentes, más idóneas, y después ya, si eso se... logramos transitar, encontrar la forma de que desde la sociedad civil, desde el foro, desde las universidades, se haga un perfil y conforme a ese perfil se hagan las propuestas.